Capítulo 16. Reuniones y comidas. Los comedores, siempre llenos de vida y sonido. Los pasos de los clientes que recibían sus comidas y buscaban sus asientos en las numerosas mesas que había en el salón. Los cubiertos que se utilizaban para comer al entrar en contacto con los platos finamente pulidos. Las innumerables voces y las ocasionales carcajadas que inundaban el aire. Por supuesto, no todos disfrutarían de un entorno tan animado. Afortunadamente, el héroe más fuerte del mundo había considerado esto cuando Kid Emperor y Metal Knig concibieron los planos del edificio. Les preguntó a los dos genios si sería posible agregar habitaciones privadas en el mismo espacio o cerca que también pudieran servir como área de reunión. Incluso si no fuera fácil, esos dos probablemente habrían dicho que sí habrían encontrado una solución para evitar decepcionar a su líder. Entonces, después de analizar algunas ideas con One Punch Man, se agregaron a los esquemas las salas de reuniones y comidas ideales y se hicieron realidad con la construcción del edificio. Es cierto que se parecían mucho a la sala de conferencias de clase S de la sede de la Asociación de Héroes. ¿Por qué intentar algo nuevo cuando lo que ya existe es tan perfecto en cuanto a funcionalidad y comodidad? Actualmente, la mayoría de la clase S estaba presente en su primera reunión matutina oficial. Los primeros en levantarse fueron Super Alloy Darksine y Tank Top Master. Al igual que el Capitán Mizuki, siempre se levantaban temprano para comenzar con sus rutinas de entrenamiento diarias. Con suerte, hoy finalmente sería el día en que su líder se uniera a ellos. Después de ese par, Flash y Flash, Driebeck Newt y Zombieman. Sin embargo, con respecto a los dos últimos, era una duda entre la clase S si alguno dormía. En cuanto a Flash y Flash, en realidad se despertó antes que nadie. No fue el primero en la mesa del desayuno porque comenzó su día meditando y revisando todas sus notas de sus observaciones de su líder. Además, Flash y Flash hacía eso segundo nuevamente antes de irse a la cama todas las noches. Después de esos miembros, el resto llegó a un ritmo constante y esperado. Piggot, Silver Fan, Atomic Samurai, King, Child Emperor, Watchdog Man y Tornado. Genos no estaba aquí porque tenía que discutir la mudanza con el Dr. Kuseno y resolver los detalles hoy. Metal Knick no necesitaba enviar un drone ya que podía comunicarse a través de la tecnología en la habitación. Piggot fue el primero del grupo mencionado anteriormente porque no quería que se acabara la mejor comida. Tornado fue el último porque estaba enojado con su líder y no quería hacerle el honor de estar allí puntualmente. Desafortunadamente, el plan del fogoso Sper fue un fracaso. Todos los clase S, que podían o querían asistir, estaban allí, excepto un delincuente que blandía un bate y el miembro más importante de todos. ¿Dónde está? Preguntó Tatsumaki lentamente. Su ceño estaba tan fruncido por la ira que apenas se le podían ver los ojos. Tal vez, está un poco cansado por todo lo que pasó. Sugirió King, con la esperanza de calmar su enojo antes de que su amigo llegara. Le contamos todo esto cuando nos enteramos del asesino. Tendría sentido que se tomara un tiempo para relajarse, comentó Isamu, coincidiendo con King. ¿Qué más se suponía que debíamos hacer? ¿Hay alguien ahí fuera lo suficientemente valiente como para amenazar a nuestro líder? No podíamos quedarnos sentados sin hacer nada, preguntó Tanktop Master. Además, esto era algo que debíamos haber hecho hace tiempo, dijo Metalknit. Su voz provenía de la mesa. Necesitábamos una base de operaciones mucho más cómoda para nosotros. Esto nos permitirá comunicarnos y reunirnos de manera más eficiente también, afirmó. Además, las mejoras en nuestras condiciones de vida tampoco están nada mal, comentó Zombieman mientras miraba a Piggot. Apuesto a que la habitación adicional es genial para ti. Incluso los ascensores se hicieron teniendo en cuenta tu tamaño, dijo. Lo creas o no, estaba siendo sincero. Siempre se preguntaba cómo Piggot se las arreglaba para ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa con su redondez. Es agradable. Aprecio lo considerados que fueron ustedes dos al diseñar el edificio, respondió el dios cerdo, refiriéndose al niño emperador y al caballero de metal. No es ningún problema. Incluso diseñamos el nuevo sistema de trenes que llegará a todas las ciudades teniendo en cuenta tu tamaño. La asociación estaba preocupada por el alto coste de un proyecto de este tipo, pero One Punch Man escribió un único cheque que cubría todos los gastos. Incluso incluyó un extra en caso de complicaciones o posibles añadidos, le informó Metal Knit. Ese es nuestro líder. Siempre pensando un paso por delante, dijo Superalloy con una sonrisa orgullosa. Hacer click la nueva sala de reuniones de la clase S tenía dos puertas de madera finamente talladas y pulidas que conducían a ella en lugar de una puerta mecánica automática. Ese sonido de click era alguien agarrando las manijas y presumiblemente abriendo las puertas. Después de unos segundos, la entrada estaba abierta y entraron One Punch Man, Metal Bat y Griega. ¿U, qué? Buenos días a todos, saludó Saitama mientras el trío entraba a la habitación, cada miembro sosteniendo un plato de comida. Un, buenos días, hombre One Punch, respondió Tank Top Master mientras el trío tomaba asiento. Observando en silencio, todos los ojos se dirigieron a Metal Bat una vez que estuvo sentado. Bueno, más precisamente, a la persona que había entrado junto a él, que ahora también estaba sentada a su lado. Calvo, habló Tatsumaki, llamando su atención. ¿Sí? Respondió Saitama. ¿Por qué hay una niña sentada al lado de un murciélago con cerebro? Preguntó Tatsumaki. Efectivamente, una niña estaba justo al lado de Metal Bat. Nadie en la clase S sabía quién era. Aunque, a decir verdad, un miembro aparte de Saitama sí lo sabía. Sin embargo, como estaba sentado al lado de Tornado, mantuvo la boca cerrada para evitar provocar su furia. Espera, comenzó Saitama, su mente se dio cuenta de algo. ¿Ninguno de ustedes sabía que Bat tiene una hermana? Cuestionó. Al oír eso, todos, excepto King, abrieron los ojos como platos. ¿Metal Bat tenía una hermana menor? ¿Qué? ¿Habían entrado de repente en una dimensión alternativa? ¿Qué demonios pasa con esas miradas, eh? Preguntó Bat, molesto por su sorpresa. Esta es Zenko. Es mi hermanita. Si tienes un problema con eso, dirás wow 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 wow. Antes de que pudiera terminar apropiadamente su oración, Bat fue dolorosamente pellizcado en su brazo derecho por su hermano. Ahí vas otra vez, siendo grosero, lo reprendió Zenko mientras lo soltaba de su férreo agarre. Como dijo el cabezota de mi hermano, mi nombre es Zenko. Lamento su comportamiento, se presentó mientras se disculpaba al mismo tiempo. Je, me gusta, comentó Zonbieman con una sonrisa burlona. Además, finalmente sabemos dónde se fueron todos los modales y la inteligencia, agregó como una burla a su colega. Ah, gracias, respondió Zenko con una sonrisa. No tenía intención de defender a su hermano. Solo podía imaginar lo terrible que se comportaba cuando ella no estaba cerca para corregirlo. Entonces, ahora dejaremos entrar a cualquiera a estas reuniones, Baldi? Preguntó Tatsumaki mientras lo miraba. Oye, es la hermana de Bat. Además, ahora vive en el edificio. Si Zenko fuera una espía de nuestros enemigos, sería terrible en eso, respondió Saitama. Puedo comer en el comedor con todos los demás si así lo deseas, ofreció Zenko, sin querer causar problemas. No, por favor, quédate. Si a nuestro líder no le molesta tu presencia, ya está, dijo Flash y Flash, siendo sorprendentemente educado. En todo caso, el hecho de que estés aquí hace que Metal Bat sea más tolerable. No veo nada negativo, solo positivo, añadió. Ahí estaba, su habitual sarcasmo. Oh, tienes tanta suerte de que esté aquí, chico ninja, murmuró Bat con los dientes apretados. Disculpe, volvió a hablar Metal Knigd. No pretendo interrumpir, pero ahora que One Punch Man está aquí, deberíamos continuar con la reunión de la mañana, sugirió. Buena idea, Metal Knigd, con vino Saitama, ahora mirando a toda la clase S. Está bien. Entonces, este es el primer día de nuestro nuevo arreglo de vida. Pero también me gustaría hablar sobre las cosas que sucedieron recientemente, ya que serán importantes de aquí en adelante, comenzó. Estás hablando de la casa de la evolución, ¿verdad? Adivinó Zombieman. Esa es una de las cosas, sí, confirmó Saitama antes de continuar. Las cosas se van a volver mucho más locas pronto. Zombieman vigilará de cerca a Gendus para asegurarse de que sea honesto. Pero mientras lo hace, vamos a evaluar sus creaciones. Si todo sale bien, se convertirán en héroes. Tanto los otros héroes de la asociación como el público van a reaccionar a esto de muchas maneras diferentes. Entonces, me gustaría preguntar si podemos permanecer como un frente unido. Si les aseguramos a todos que esto no es algo de lo que temer, ayudará a aliviar sus preocupaciones. Les dijo. Puedes contar con nosotros, One Punch Man. Proclamó orgullosamente Super Alloy. Pase lo que pase, estaremos a tu lado, intervino Tanktop Master, compartiendo el sentimiento de su colega. Incluso si no lo hiciéramos, no es como si de repente nos volviéramos contra ti, Baldi, comentó Tatsumaki, mostrando su apoyo a su manera única. Genial. Gracias, chicos, dijo Saitama con aprecio. Solo para que lo sepan, no los habría obligado, agregó. Nunca sospecharíamos eso de ti. No es propio de ti, aseguró Silver Fang, lo que para él fue un auténtico alivio. Tengo una pregunta, dijo Dreeb Knigd. Incluso con la garantía de la clase S de que estos no humanos no amenazarán la seguridad pública, seguirá habiendo un clamor sobre su confiabilidad. Las discusiones se centrarán en cuando las creaciones del Dr. Genus no están a la vista del público. ¿Qué están haciendo cuando no estamos mirando? ¿Están trabajando en secreto con otros monstruos? ¿Planean sabotear la asociación? Estas preguntas son inevitables. ¿Cómo planean lidiar con ellos? Inquirió. He estado pensando en eso, admitió Saitama mientras se cruzaba de brazos. Se me ocurrió una idea. Pero no creo que nadie aquí la apruebe, dijo de manera bastante siniestra. ¿Oh? ¿Qué pasa? Preguntó Atomic Samurai. Yo, estaba pensando, que tal vez, ustedes podrían, tomar algunos, como aprendices, reveló Saitama, haciéndolo lentamente ya que necesitaba prepararse para su reacción. Se hizo el silencio. Los que aún estaban comiendo dejaron los cubiertos. Las únicas excepciones fueron Zenko, ya que no tenía todos los detalles, y Metal Knigd, ya que no podían verlo. Al final, alguien diría algo. One Punch Man, dijo Silver Fang, frotándose ligeramente la barbilla mientras pensaba. Si aceptamos a estos no humanos como aprendices, tendremos plena jurisdicción sobre su entrenamiento? ¿Podríamos hacer cumplir reglas que, si bien no son injustas, aún cumplen con nuestras preferencias de orientación? Pregunto. Por supuesto. No solo les estarías mostrando como ser héroes, sino también como vivir y funcionar en sociedad. Confío en el criterio de todos, así que no tendrías que llamarme ni hablar conmigo constantemente para verificar cada decisión. Mientras los trates como tratarías a cualquier otra persona, ni más duros ni más amables que un humano, entonces puedes hacer lo que quieras, respondió Saitama. Ya veo, murmuró Silver Fang. Bueno, entonces con gusto asumiré la carga de ser su mentor. Se ofreció. ¿Qué? La mayoría de la clase ese gritó sorprendida. Saitama, King, Dribeknig y Tizenko fueron los únicos que no lo hicieron. Entiendo, comenzó Dribeknig mientras señalaba al maestro de artes marciales. ¿Quieres aumentar el número de estudiantes en tu dojo? Actualmente, solo tienes un alumno, dedujo. Oh, bastardo astuto, dijo Atomic Samurai con una sonrisa, impresionado por el ingenio de su amigo. No tengo idea de lo que están hablando, Silver Fang negó la acusación, manteniendo su habitual actitud tranquila. De todos los de la clase S, solo yo, Atomic Samurai, Tanktop Master, el ausente Blast y nuestro líder somos aptos para ser mentores. No digo lo siguiente como un insulto, pero el resto de ustedes no saben nada sobre la enseñanza. Si se enfrentan a un obstáculo o problema en el entrenamiento de estos no humanos, se apresurarían a dejar que sus temperamentos se apoderen de ustedes. Además, mi dojo está aislado en las montañas cerca de nuestra nueva base. Evitaría fácilmente que los ojos curiosos los acosaran. También hay un inmenso espacio libre dentro de las montañas donde podrían practicar sus habilidades y no causar daños a ninguna propiedad. Al final, soy la opción más sensata, explicó. Aún así, respetaré y escucharé lo que elija nuestro líder, agregó, dirigiendo la atención de nuevo a One Punch Man. Lo admito, consideré preguntarte solo a ti, Silver Fang. Pero decidí no hacerlo porque no quería obligarte a hacerlo todo, confesó Saitama. Aprecio tu consideración, dijo Silver Fang con una sonrisa sincera. Sin embargo, como dije, soy el mejor preparado para manejar este escenario. Atomic Samurai también sería un buen candidato, pero hay que tener en cuenta factores como su actual cuerpo de estudiantes, y la distancia de la ciudad Z realmente no sería un inconveniente para mí, le dijo. Lo que quiero decir es que el viejo tiene argumentos sólidos, intervino Bach, impresionado por su razonamiento. Sin embargo, hay algunos problemas, comenzó Isang, llamando la atención de todos. No todas las creaciones del Dr. Genus, incluso después de sus modificaciones, serán apropiadas para un mentor de artes marciales. Silver Fang puede ofrecer mucho más, seguro. Pero aún así, se quedarían al margen mientras que aquellos que pueden recibir un mayor beneficio aprovechan al máximo la experiencia, señaló. Pensé en eso, así que hice una lista, reveló Saitama. El más obvio es Armored Gorilla. Siendo un keyboard como Genus, creo que sería mejor si tú, Driebeck Newt o Metal Knug fueran sus mentores. Metal Knug siempre está ocupado con los esfuerzos de reconstrucción de los ataques de monstruos, por lo que es comprensible que no pueda hacerlo. Driebeck Newt podría ser perfecto, pero sé que prefieres la privacidad por encima de todo. Entonces, si él no tiene objeciones y tú no tienes problemas, podría ser su mentor. Le propuso matrimonio. ¿En serio? ¿Confiarías en mí con algo tan importante? Cuestionó Isamu, honrado y sorprendido por eso. Por supuesto. Puede que seas el miembro más joven, pero eso no afecta a tu capacidad. Siempre que he necesitado tu ayuda o tu opinión sobre algo complicado, nunca me has decepcionado. Por lo tanto, no necesito debatir si puedes o no manejar esto. Ya lo has demostrado más que suficiente, aseguró Saitama. Al oír semejantes elogios de su modelo a seguir, el rostro de Isamu se iluminó. No pudo contener su orgullo y alegría al oír esas palabras. Por supuesto, muchos de sus compañeros héroes miraron con desdén al prodigio. No porque no estuvieran de acuerdo con One Punch Man, sino porque también querían ese reconocimiento. A continuación, Frogman y Ground Dragon, comenzó Saitama antes de mirar a Flash y Flash. El Dr. Genus me dijo que estos dos serían los mejores héroes sigilosos. No hay nadie mejor en toda la asociación que tú, Flash y Flash. Aunque sé que, al igual que Driveknik, prefieres, acepto, lo interrumpió Flash y Flash. No había ni una pizca de vacilación en su voz. Esta es la oportunidad perfecta para mostrarte el mérito de mis métodos. Me aseguraré de que Frogman y Ground Dragon alcancen el estatus de clase S, prometió. Uh, genial. Lo espero con ansias. Saitama respondió, sorprendido por la rapidez y resolución de su declaración. A continuación, está Carnage Kabuto. El tipo es una potencia muscular. Lo mismo se puede decir de Baskin, pero está abierto a nuevos estilos y técnicas de lucha. Por lo tanto, Silver Fan es el más adecuado. Kabuto principalmente quiere golpear cosas y usar su abrumadora fuerza para vencer a sus oponentes. El problema es que el tipo, incluso después de su remodelación, luchará con la moderación. Entonces, pensé que Superalloy y Tank Top Master serían los mejores candidatos ya que saben cómo controlar su fuerza. Él razonó. Ah, ¿sí? Acepto. Exclamó Superalloy sin necesidad de pensarlo. De esta manera, como Flash y Flash, puedo mostrarte los beneficios de mi régimen de ejercicios. Dijo. Voy a actuar como coprofesor. No porque no quiera hacer mi parte, sino por mis estudiantes. Ellos no saben sobre la casa de la evolución o que estaremos trabajando para rehabilitar a los no humanos. No quiero sorprenderlos apareciendo de repente con un hombre escarabajo gigante, explicó Tank Top Master. No, eso tiene sentido. No te preocupes, respondió Saitama. Sin embargo, hay una cosa más que me gustaría discutir, dijo. Ah, ¿sí? ¿Ha pasado algo? Preguntó Zombieman. Uh, sí y no. Necesita una pequeña explicación, comenzó Saitama. Verán, ayer me escabullí con Kim para tener algo de paz de la construcción. Mientras estábamos fuera, nos encontramos con dos héroes. La capitana de rango Ben Mizuki y el Moomen Reader de rango C. La cuestión es que conozco a estos tipos personalmente. Son el presidente y vicepresidente de mi club de fans oficial. Esperaban tener una entrevista conmigo para hablar sobre todas las cosas que han sucedido últimamente, como genos, las renovaciones en Ciudad Z, etc. Sin embargo, no realicé la entrevista en ese momento porque quería escuchar lo que todos ustedes piensan. También quería sugerir que esos dos fueran los primeros miembros de un nuevo equipo de relaciones públicas para la clase S, no solo yo, les informó. G, ¿estás intentando cortar, Sued Mask? No te culpo si lo haces, cuestionó Bat con una sonrisa burlona. No, nada de eso. Es solo que, las intenciones de Sued Mask están bien encaminadas. No es que odie al tipo o piense que es malo en su trabajo. Pero él está enfocado en la asociación como un todo. Actualizaciones de estado y noticias. Anuncios. Ya sabes, cosas oficiales. Lo que estoy pensando es algo más personal. Ayudar a mantener a los otros rangos informados sobre cómo estamos y qué está sucediendo. De esa manera, no tendremos frenesíes mediáticos repentinos donde tanta gente se vea sorprendida por desarrollos inesperados, explicó Saitama. HM, la idea tiene potencial, comentó Metalknit. Es cierto que sería bueno no tener que hacer control de daños cada vez que uno de nosotros hace algo. Un medio oficial para noticias de héroes y nada más sería sustancialmente útil. Se fue. También se podría extender a todos los rangos, añadió Isamu. Hemos creado una sala de chat privada para que podamos hablar cuando sea necesario. Si hiciéramos un servicio similar para todos los héroes, no habría barberas de comunicación ni retrasos, dijo. Hasta ese punto, hemos considerado permitir que los demás héroes utilicen el sistema de trenes que estamos construyendo. A diferencia del transporte público, se está construyendo con nuestra mejor tecnología. Esto hará que el despliegue de héroes sea mucho más fácil y garantizará que quienes necesiten apoyo de emergencia no tengan que esperar. También podremos enviar a los héroes más adecuados para determinadas situaciones, optimizando aún más nuestra capacidad para ayudar a la gente y hacer frente a desastres o conflictos, mencionó Dribbe Knigd. No, primero necesitaría la aprobación de One Punch Man, respondió Metal Knigd. ¿Lo necesito? Pregunto. Por supuesto. Si podemos hacer que la vida sea mejor y más fácil para todos los héroes, deberíamos hacerlo, respondió Saitama. Entonces tendré que retirarme de la reunión. Debo consultar con quienes trabajan debajo de mí en el proyecto, afirmó Metal Knigd antes de colgar. Creo que sería prudente terminarlo también, sugirió Flash y Flash. Todos terminamos de comer y supongo que tendrás que hablar con los héroes de Rango B y C sobre sus nuevas responsabilidades, dijo, dirigiéndose a One Punch Man. Sí. Les dije que me comunicaría con ellos lo antes posible. Así que, a menos que haya algo más que necesitemos discutir, podemos llamarlo aquí, les dijo Saitama. Todos esperaron unos segundos, pero nadie habló. Después, se levantaron y se dirigieron al comedor para devolver sus platos y cubiertos. Sin embargo, Saitama no abandonó el edificio ni regresó a su morada. En cambio, una vez que estuvo seguro de que nadie lo estaba observando, el líder de la clase S fue al apartamento de otra persona. Con unos cuantos golpes en la puerta, fue recibido por el habitante. Buenos días, Saitama, saludó Fubuki con una cálida sonrisa. Buenos días, Fubuki, respondió Saitama. Perdón por haber pedido verte tan temprano. Espero no haberte hecho apresurarte durante el desayuno con tu grupo. Se disculpó. No, para nada. Terminamos mucho antes que la clase S. Estuve mirando televisión mientras te esperaba, dijo Fubuki. Entonces, ¿por qué necesitabas verme? Pregunto. Para ser honesto, es un gran favor, comenzó Saitama con un suspiro. Entonces, algo de lo que hablé con los demás fue la casa de la evolución y sus miembros convirtiéndose en héroes. En pocas palabras, pensé que sería mejor si se convirtieran en discípulos de otros héroes de la clase S, explicó. Eso tiene sentido. No podemos simplemente arrojarlos al mundo. El público y probablemente algunos otros héroes no estarían muy contentos, respondió Fubuki, coincidiendo con su lógica. Cierto. Hice todo lo que pude para descubrir quién sería el mejor mentor para quién. Resultó que lo logré. Pero hubo un miembro que no mencioné porque sabía que la reacción sería fulminante, dijo Saitama. Mi hermana, sin duda, adivinó Fubuki, sin necesidad de considerar la identidad. Sí. Verás, uno de los miembros es un esper. Sin embargo, el Dr. Genus me dijo que planeaba hacer que este miembro fuera más poderoso psíquicamente. Entonces, las únicas personas que conozco que serían adecuadas como mentores son tú y Tatsumaki, concluyó Saitama. Y para evitar que una de las adorables rabietas de mi hermana te lanzara a través de una pared, optaste por hablar conmigo y evitarla por completo, dedujo Fubuki. No te culpo. La mera idea de estar cerca de un no humano sería suficiente para hacer que aplastara un auto como una lata de refresco. En realidad, yo era tu única opción real, le dijo. Si lo dices así, sí, respondió Saitama con otro suspiro. Aún así, entenderé si dices que no. No te estoy obligando a hacer esto. Solo agradecería tu ayuda. En respuesta, Fubuki se rió entre dientes con una sonrisa. Una reacción que el héroe calvo no esperaba. Saitama, eres tan dulce, lo felicitó Fubuki. Pero en realidad, no hay nada de qué preocuparse. Aprecio tu preocupación, pero lo hablaré con mi gente y aceptaremos con gusto a este no humano como otro miembro del grupo Blitzart. Además, si hay un poco de inquietud por parte de ellos, simplemente diré que esta es tu solicitud personal. Eso calmará cualquier reserva, prometió. Vaya. Gracias, Fubuki. Me has salvado la vida, respondió Saitama con un tercer suspiro, esta vez de alivio. Si alguna vez necesitas algo, házmelo saber, ofreció. H.M., ahora que lo mencionas, tarareó Fubuki, cumpliendo inmediatamente con lo que había dicho. Este nuevo apartamento mío es muy grande. Lo llené con todas mis pertenencias y adornos, pero aún se siente vacío. Cuando tengamos la oportunidad, ¿te importaría ir de compras conmigo para comprar más cosas? No es ningún secreto que eres la mejor compradora del mundo, pidió. Seguro. Parece que podría ser un día divertido, asintió Saitama con una sonrisa. Conozco las mejores tiendas de la zona, no solo de la ciudad Z tendremos tu apartamento lleno antes de que te des cuenta, aseguró. Estoy deseando que llegue, dijo Fubuki. Con eso, Saitama terminó su trabajo por ahora. Felizmente regresó a su departamento para relajarse un rato. En cuanto a Fubuki, buscaría a su grupo nuevamente para hablar con ellos. Si hubiera alguien cerca, notarían un poco más de energía en su paso.